¡One Punch! ¡One Punch! Creo que en este momento todo se ha ido al caño Pero bueno ya estaremos analizando más a profundidad el diseño oficial de Blast Y sin nada más por añadir comencemos con la review Y bueno el capítulo como siempre nos muestra una portada donde observamos a una bella Tatsumaki con sus ropas rotas debido a la batalla Pero la verdad es que se ve espectacular Tatsumaki siempre siendo una diosa hay que reconocerlo Además de que el episodio está titulado Desgracia y Fundamentos Pero el capítulo comienza mostrándonos un poco de Drive Knight Ya que observamos como minutos antes de que él interviniera en la batalla contra Saiko Soroshi Él se encontraba observando todo lo que ocurría Ya sabemos que este es el modo de operar de este héroe Debido a que prefiere observar a su enemigo y entender contra quien se está enfrentando Para así detectar sus debilidades y posteriormente actuar En este momento él sabía que no tenía energía suficiente para enfrentar a un enemigo tan poderoso como Saiko Soroshi Ya que sabemos como Tatsumaki estaba forzada a usar prácticamente todo su poder para enfrentar a este rival Por lo que Drive Knight estaba pensando mucho las cosas Afortunadamente logró encontrar una tubería que alimentaba de energía eléctrica la ciudad Con la cual podría recuperar su fuente principal de energía Y observamos como Drive Knight se determina a absorber la energía suficiente Para que así la batalla contra Saiko Soroshi se vuelva más pareja De hecho es impresionante observar como Drive Knight tiene que absorber prácticamente la mitad de energía eléctrica de la ciudad Para así obtener la energía que necesitaba y enfrentar en este momento a Saiko Soroshi En este increíble duelo de naves espaciales que ya estábamos viendo Pero bueno ahora si pasamos a una de las partes más espectaculares del capítulo Ya que como recordaremos en esta torre central donde se está llevando a cabo la batalla La mayoría de los héroes clase B se estaban reuniendo Claro todo esto gracias a Tatsumaki Quien en un principio los había protegido mediante sus esferas de energía En este momento se nos presenta Sweet Mask El cual se siente realmente humillado por todo lo que ha ocurrido Ya que no pudo enfrentar a su enemigo debido a su fealdad Mencionando que no pudo hacer nada más que cerrar los ojos y acurrucarse como un bebé Él nos menciona que se había unido al grupo de asalto junto a los otros héroes clase S Para así tener la oportunidad de destacar Pero debido a lo que ha ocurrido ha quedado demasiado en ridículo Un detalle que cabe aclarar es que debido al redibujo que ha sufrido el manga Tuvimos un cambio enorme en Sweet Mask Ya que en la primera versión se nos había mostrado este personaje totalmente despiadado Debido a que se había encargado de asesinar al escuadrón de mercenarios de Naringi Con lo que lo dejaba en una posición bastante problemática Pero tras el redibujo y lo que se queda oficialmente Debido a la intervención de los discípulos de Atomic Samurai Como vimos en el capítulo pasado Estos mercenarios se salvaron De hecho Sweet Mask al parecer si tenía la intención de asesinarlos Pero gracias a la intervención de los discípulos Pues lograron salvarse Y bueno regresando con el episodio Observamos como Sweet Mask observa al resto de héroes Y ellos lo observan a él con unas miradas un tanto normales Pero para Sweet Mask estas miradas lo carcomían por dentro Ya que se puso a pensar que posiblemente escucharon el momento Cuando le pidió ayuda a Tatsumaki mediante el transmisor Por lo cual esto era algo humillante para él De hecho desde un momento había sido muy humillante Debido a que se tragó su orgullo por esa petición Y en ese momento fue brutalmente rechazado Todas estas miradas de los héroes clase S Hacían pensar a Sweet Mask que posiblemente lo estaban menospreciando La verdad es que no estoy muy seguro si realmente ocurría esto Pero Sweet Mask si lo pensaba Además de que decía que él al ser un verdadero héroe La única mirada que le podían dar debería ser de envidia Sabemos del enorme orgullo de este personaje Y como lo afecta en como lo ven los demás En ese momento vemos al niño emperador acercarse Diciéndole que no parece estar en forma Así que podría quedarse en la retaguardia Y tener un descanso Lo cual molesta aún más Y pone más sal en la herida de Sweet Mask Porque comienza a pensar que incluso los niños se preocupan por él Poniéndose totalmente furioso Y además sintiéndose avergonzado Ya que el hermoso Sweet Mask Es el último que debería pasar por esta enorme vergüenza A pesar de todos estos pensamientos Sweet Mask no acepta quedarse en la retaguardia Y dice que se encontraba bien para seguir con la pelea Mientras tanto Sweet Mask seguía enormemente preocupado Por quien escuchó esa petición de ayuda que le hizo a Tatsumaki Y como esto podría afectar a su reputación Ya que si esa información llegaba a filtrarse A la sede de la asociación de héroes La posición y la reputación que había construido En la asociación como ídolo o héroe Sería muy perjudicada Por lo que tenía que ocultar esta desgracia Entonces comenzó a pensar un retorcido plan En el cual decía que posiblemente Los héroes clase S podrían morir después de la batalla Y esto simplemente se explicaría Como el trabajo de algún monstruo sigiloso Por lo que efectivamente Sweet Mask planeaba atacar a sus propios compañeros por la espalda Aunque dudó mucho que pudiera derrotar a todos ellos A pesar de todo observamos la transformación que está sufriendo este personaje Mientras todos esos pensamientos corrían por su cabeza Observamos como Ian aparece para tratar de calmarlo Preguntándole si se encuentra bien Y es en este episodio donde tenemos lo más interesante del episodio Ya que tras esta pregunta de Ian Sweet Mask tiene al parecer un flashback En donde aparece Blast por primera vez Con su diseño al 100% Y que de verdad se ve realmente imponente Con su capa y esta estructura La verdad es que si la encuentro cierto parecido A la armadura de Endeavor Aún así se ve espectacular También el cabello de Blast es tremendo Y como dije podríamos descartar que se trate de Saitama Ya que creo que su aspecto físico Incluso Saitama con cabello No podría equipararse De hecho me sorprendió bastante La manera imponente en la que se ve Blast Vemos que es bastante musculoso O al menos eso es lo que nos hace parecer su armadura La capa se ve genial De verdad una de las revelaciones más grandes del episodio Me encantaría que ustedes me dejaran su opinión en los comentarios De que tan genial se ve Blast Porque a mi de verdad me encantó Pero bueno después de que Sweet Mask tiene este flashback El sabe que tiene que tratar de contenerse Y es en ese momento donde sujeta su cabeza Y se golpea contra el suelo Lastimándose un poco Diciéndole a Ian que ese es su problema Mencionando que en ese momento Su ropa no se encontraba tan bien Y que al parecer lo fundamental en la moda Es el autocontrol Observando como Sweet Mask Se retira de ese escenario Ya un poco más calmado Ya que como vimos antes Tenía intenciones al parecer De atacar a sus propios compañeros Sabemos que este tipo Es una bomba de tiempo Y en algún momento va a explotar Pero obviamente no será por ahora Me encantó la referencia a Blast Al parecer el héroe número uno Ha tenido contacto con varios héroes Ya que sabemos que también con Tatsumaki Tiene una importante relación Y probablemente también haya sucedido Con otros héroes Y bueno como había mencionado El capítulo es bastante corto Pero a pesar de esto Es impresionante Que finalmente se nos haya revelado El diseño oficial de Blast Claro anteriormente en el webcomic Habíamos tenido algunos indicios Pero para aquellos que siguen el anime En general creo que este es El diseño confirmado Que vamos a ver para Blast Y de verdad es que me llama Muchísimo la atención Creo que es realmente imponente Y representa con toda seguridad Al héroe número uno Pero bueno me gustaría Escuchar sus comentarios Y antes de despedirme Me gustaría agradecer A los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Muchísimas gracias Muchísimas gracias chicos Cuídense mucho Y sin nada más Por añadir Adiós Música ¡Es un héroe!